Se dio un dicho raro ahí en el Jevi, las colombianas que estaban ahí en el Jevi, en el locutorio internet donde fui atendido, decían entonces es verdad, es verdad, y el cajero dijo, no sé si hablándole a ellas, porque ellas creo que ya no estaban, bueno, no sé si estaban o no estaban, dijo, no, decirle que no es verdad. No sé, diálogo rarísimo de gente que no se habla de frente, sino es que uno le manda un mensaje a un otro, no sé, cosas extrañas que pasan todo el tiempo, cosas rarísimas, totalmente rarísimas, y todo mientras nos van siguiendo a ratis a todos lados, una maravilla, parece un corzo. Nadie tiene explicación sobre nada de lo que ocurre ni de lo que sucede, increíble.